La aventura da comienzo, vamos a cazar dragones Forma parte de esta unión, seremos de los mejores No importa el color de piel, tu país o tu región Dale play, solo eso y que comience la acción Antes de empezar el video quiero agradecer a toda la gente que usa el código JTGRACY007 de la tienda Quiero aprovechar este segmento para saludar a todas las personas que me dejan su comentario Gracias, notales Ok, ¿qué tengo que hacer amigo? Groudas es bit amigo, Groudas tiene 47.000, ¿por qué yo tengo 40.000? Porque recién empiezo, ¿será? Conducir autos, conseguir dinero para mejorar los autos Hmm, interesante, interesante ¿Qué onda es esto? A ver, ¿yo dónde estoy? ¿Dónde me encuentro yo? No entiendo, yo creo que soy de este punto Ok, hay un mapa Interesante Interesante ¿Cómo sacó el mapa? ¿Qué pedo? A ver ¿Me invitas? ¿Cómo hago para invitarte amigo? Ok, no tiene sonido esto Oh, voy a correr más rápido Ok, vamos a ver Vamos a correr por acá Ok, ¿dónde está el auto amigo? Ok, ¿cómo por acá? ¿Dónde está el auto? ¿Cómo hago para invitarte amigo? Ok, eh Ok Traster ¿Qué es eso? ¿Qué hago acá? No entiendo Ok, eh ¿Alguien me puede decir cómo hago para iniciar esto? Estoy afuera, eh Ojo, ojo Estoy afuera Aceleración Salto Ok ¿Cómo hago para iniciar esto amigo? Voy a saltar arriba del techo azul Y luego voy a saltar hacia afuera No Ok Sigo sin entender ¿Qué tengo que hacer? Tengo que armar un auto Está bien Pero ¿de dónde saco las piezas del auto amigo? ¿De dónde? No sé, pero la otra vez lo hiciste Lo hice No amigo Este juego no Este es otro A ver, vehículo Eh Driver Ok Creo que vendí Mi auto Me parece que he vendido mi auto En el tren vas a la opción de vehículos Ok Eh 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 Sentir Eh Vehículos Interesante 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 Load Ok Lo mismo que sí Lo mismo que sí Lo mismo que sí ¿Qué es esto? Ok Pero ¿dónde está amigo? Miguel Me llamo J. Crass007 Ya lo dije A ver Miguel Miguel No es setting Ok ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo salgo de ahí? ¿Qué pedido? Acá ¿Cierto? O sea, ahí Y en el set Y andaba opciones Vehículos Le das en drive ¿Qué te parece? Eh Vehículos Drive Ok Ahora tengo que esperar Ahora tengo que esperar Amigo ¿Qué tengo que hacer ahora? Chicos no se olviden de suscribirse por favor Eso me ayuda un montón Yo creo que recién lo vendí este auto A ver si aprieto drive acá No entiendo No entiendo ¿Qué tengo que hacer? ¿Esperar? ¿O qué tengo que hacer? No entiendo amigo Un drone Che ¿Y mi dinero? A ver Estoy teniendo 40 mil O sea que el auto no lo vendió Ok Por acá no puedo salir El auto Genes El auto Genes Genes No entiendo A ver Aprieto E Va de nuevo Parece que estás en el juego de zombie attack No amigo Estoy en el juego de zombie attack Eh Pongo acá Pongo drive ¿Cierto? Dice Canon spawn vehículos Raining seat Polity Station Prision No entiendes Eh Shop vehículos Puedo comprar Buenardo 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 Que vamos a poner Vamos a poner Yes Yes But Ok Ahora si Ahora si Ahora si Vamos a ver Vamos a ver A ver que onda Oh la madre Cuanta Flexibilidad que tiene este auto Amigo Uy La gave No entiendo La ve No entiendo No entiendo Ok 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 Que pedo Ahi boi Ay huay Buenardo está tomando velocidad, está tomando velocidad, la madre, la madre, uy, te puedo chocar, te puedo chocar así de nuevo, te puedo chocar amigo, te choco, ay la madre, ¿quién podrá? ok, no se porque me están dando puntos amigos, me siguen dando puntos, estoy chocando mucho y me están dando puntos amigos, ok, basta de hacer la chocación, vamos a manejar como se debe, por favor, por favor, ¿por qué las veredas son tan grandes amigos? ¿por qué las veredas son tan altas amigos? ¿lo puedo entender? uff, uff, ok, ahora sí, ahora sí, hola madre, uy, lo choqué, I'm sorry amigo, I'm sorry, a ver, hola madre, tómale, ahí te ves perra, no quiero, no me termina de convencer este juego amigo, no me termina de convencer, no sé quién es ese, a ver quién es ese, uff, uff, la madre, tómala, hay un juego de contra un auto, se llama Craster, ok, vamos a probar ese juego entonces, vamos a probar ese juego, a ver qué onda ese juego amigo, Craster, a ver, no soy muy amante de los autos, pero, bueno, ya que hay, ni modo, ¿saben qué? no creo que exista, a ver, metal, twist, twister, a ver, hablando de auto, what the fuck, hay muchas cosas, hay muchas cosas, a ver, a ver, a ver, no, no quiero saber más nada de auto amigo, egg farm simulator, a ver, a ver, a ver, New Codes, Saitama, ¿qué es esto?